Bueno, tenemos acá los tickets que se han estado distribuyendo durante estos meses para sortear los pasajes. Hasta ahora nadie se ha podido sacar, según lo acordado, que se ha sorteado con los tickets de 6-4, pero ya que nadie se ha sacado esos tickets, tenemos los tickets acá en casa, por lo tanto vamos a sortearle ahora mismo para saber quién se lo lleva. El número ganador va a ser tercero. Así que Carmen saca uno, después acá hace una... así mezclalo bien y saca uno. El primero no es, esto no es, por si acaso, este es el señor Porfirio Matos, de la 431 de la Toro A Avenue, en Heldon, diría si. Esta no es. Ok, otra Dolores Cruz del 1. El segundo, Lidia Romero, de la 85 de la 23 de la 23 en Parison. Tampoco no es. Ahora el número ganador lo va a sacar de la fragancia, para que él vea que aquí las cosas están claras. Nos damos veredicidad a que en este momento estamos buscando el ticket que se va a ganar este pasaje. El nombre corresponde a Silvia Martínez. Silvia Martínez, de la 39 de la 25 estri en Parison. Y ahora, amigo, a ver si llamamos a ver si tú, este, la encuentras ahí mismo ahí la persona. Ok, aquí yo, Manuel Olivo, de la felicidad de que este fue el ticket ganador. Vamos a llamar a ver si. Vamos a llamar a ver si. Vamos a llamar a la persona, a la señora Silvia Martínez, del 939-325. Con el teléfono 973-462-462-5571. ¿Cómo estás? Buenos días. A ver, déjame me voy a tratar de ponerle un speaker. ¿Cuál es el speaker? Como va a ver. Tengo dos pasajes que hemos estado promocionando por muchos meses aquí en la compañía de Express Taxi en Parison. Ah, sí, yo, 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 parison, uso mucho en la compañía de Express Taxi. Ah, gracias, gracias. Y sí, usted llenó un ticket y el ticket que usted llenó ha salido ganador para dos pasajes. Wow. Así que usted... ¿Y qué pasa con ellos? ¿A dónde? Eh, bueno, usted tiene que pasar en cualquier momento. Estamos en la 96 de la Barclay Strie en Parison, 9-6 de la Barclay. ¿Para otra cita que usted lo tiene? 9-6 de la Barclay en Parison, 96 de la Barclay. B-A-R-C-L-A-Y. ¿Para terminar? B-A-R-C-L-A-Y. ¿Para terminar? B-A-R-C-L-A-Y. ¿Para terminar? B-A-R-C-L-A-R-C-L-A-R-C-L-A-R-C-L-A. Mi hija Carmen va a hacer la entrega del premio a la señora Silvia por ver si ganó el ticket. B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B-B. Estuvio comenzando con Silvia Martínez. ¿Qué tú le exhorta a los televidentes o a los oyentes que van a escuchar esta grabación? Que sigan llamando a esta compañía porque son buenas. Bueno, Fragancia de Tropical 94.3.